¡Aplausos! Para que me preparara un buen plato de mi Ella me dijo que no, que eso no le gustaba Yo si no quería comer, yo mismo lo preparaba Después que lo preparé, después que lo preparé Yo la sorprendí, perdiendo la mano en mi Entonces yo le dije, entonces le dije Entonces yo le dije, entonces le dije De la mano se cae y huele Después de la lama, después de la lama Jambo, 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 jambo Jambo, 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 jambo Se de la mano se cae y huele Pues de la mano se cae y huele Bababa, bababa, bababa la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!